Explícame cómo me olvido de todo, si todo eras tú y me dejaste solo Por mucho que intente no puedo olvidar a la persona que me enseñó a amar Explícame una oportunidad, aún no sé lo que hice mal, tú eres quien me enseñó a volar Y ahora miro hacia atrás Es más imposible olvidar, no puedo parar el tiempo, de llevarme si lo intento, si no volverás Es más imposible olvidar, todo lo que llevo adentro, mira niña si te pierdo no saldrá En su voz 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 Me da, si no es imposible olvidar, todo lo que llevo dentro, mira niña si te pierdo, no saldrá el sol. Te deseo corazón, que te vaya bien la vida, aunque ya no sea mía. Ya con tu adoro, me conformaré soñando con tus besos. Si no es imposible olvidar, no vuelvo a parar el tiempo, me llevaré si lo intento, si no volverás. Si no es imposible olvidar, todo lo que llevo dentro, mira niña si te pierdo, no saldrá el sol. Si no es imposible olvidar, no saldrá el sol. Si no es imposible olvidar, no saldrá el sol. Si, que esto es todo y que... ¡Ahhh!